Bueno, Gloria, ha llegado el momento del mensaje final. Los finales no existen, pero convencionalmente le tenemos que dar un cierre. Te escucho. Mirá, yo, a ver, ya que me abrís la puerta, voy a pensar más de un mensaje. Uno que es mío y uno que voy a tomar de un colega. Y el mensaje mío tampoco será tan mío, porque uno siempre habla desde un lugar que está sembrado por las voces de otros, que está alimentado por las lecturas, por las desdichas, por las experiencias, por los recorridos azarosos que uno cuando mira atrás no sabe muy bien cómo se hicieron, pero se hicieron y hicieron este resultado. Y desde este lugar situado, que es un lugar claramente sudamericano, un lugar de mujer, o sea, de minoría, un lugar de docente y de investigadora universitaria y de cordobesa, desde todos esos lugares, entonces digo, qué importante sería que pudiéramos darnos espacios de crecimiento, surtidos, mestizos, desparejos, desordenados, pero con fe y con respeto para pensar en el poder de la palabra. Por esto que te decía hace un rato, tenemos naturalizado el uso de la palabra. Y las palabras se nos graban tan tempranamente, Bernardo. Hay una investigación de Carmelo Smith, que a mí me gusta mucho, ella hace psicolingüística, y plantea que empezamos a pertenecernos, empezamos a pertenecer a la lengua que hablamos, cuando tenemos seis meses de gestación. Antes de nacer, ya la lengua está. Y fíjate que Carmelo Smith hace una indagación poniendo sensores que lean el vientre de la madre gestante. Y al leer el vientre, en ese feto de seis meses, están leyendo las reacciones cardíacas y cerebrales. Las reacciones que tiene ese futuro niño ante el lenguaje materno, que puede no ser la voz de la madre, pero sí es el idioma de la madre. Las reacciones son diferentes cuando escucha la lengua de la madre o cuando escucha otra lengua. Porque aunque esa personita, digamos, no puede todavía conocer los significados, conoce la prosodia del lenguaje, conoce los sonidos, conoce, diríamos, el cantito, la cadencia, el tono, la musiquita del español, que es diferente de la musiquita del francés o del ruso. Entonces, el vínculo que tenemos con el lenguaje es tempranísimo, es antes de nacer. Fíjate vos, sin embargo, que a veces se naturaliza, el lenguaje no se lo somete a una reflexión para pensar cómo eso nos constituye y cómo nos vinculamos con el lenguaje. Entonces, si tenemos poca educación lingüístico-discursiva, tenemos también, Bernardo, mucha violencia. Sé que estoy siendo simple, pero a veces la gente es violenta porque puede levantar un puño, porque no puede levantar su palabra, porque no le enseñaron a tomar la palabra. Entonces, eso me parece importantísimo como reflexión final de cierre. Y ahora, si me permitís, voy a leer muy cortito, son pocos renglones, una reflexión de Montchavés que tengo aquí cerca, que dice, Mientras no nos expulsen de nuestros vocablos, nada tendremos que temer. Mientras nuestras palabras conserven sus sonidos, tendremos una voz. Mientras nuestras palabras conserven su sentido, tendremos un alma. Fin de cita. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo, me encantó esta mateada, esta mateada virtual, para hablar de cosas lindas y distendidas. Gloria, muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, Gloria ha tenido la generosidad de compartir todo esto con nosotros. Y nosotros hemos pensado que sería un egoísmo de nuestra parte no llegar a usted. Y esto es lo que secretaría de graduados, café de por medio, teníamos la suerte de hacer con mucha frecuencia, con gloria. Y bueno, yo la voy a comprometer públicamente para que nuestro próximo encuentro tengan que ver con esto de ver cómo nos podemos responder algunas preguntas. Porque yo no puedo entender que en situaciones en las que hay que educar a la gente en la sociedad, no hayan en esos equipos especialistas en discurso. Porque gran parte de la falla de los buenos propósitos está en la mala construcción o en la construcción errónea del discurso con el cual se trata de llegar a las personas. Y la otra situación que me gustaría dejar es que si a una sociedad no se la trabaja prosocialmente, la sociedad por defecto se vuelve antisocial. Y gran parte de las conductas y comportamientos que a veces podemos ver en la pandemia, entre otras cosas tienen que ver con esa falta de trabajo en un enfoque prosocial de las cosas. Muchas gracias, Gloria, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias, Bernardo. Gracias. 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 Gracias.